...un problema. Entrega tu martillo de guerra. Respeto la decisión. A toro pasado cambiaría algunas cosas. Craig, enhorabuena. Eres el campeón de Forjado a Fuego. Me he divertido. Genial. Craig, también te llevas un cheque de 10.000 dólares. Qué emoción. Qué locura. Ha sido una experiencia agotadora. He hecho algo que me encanta y me apasiona. He venido por mi hijo. Esto es inmejorable. Aunque haya quien diga que no, la antigüedad fue un lugar lleno de objetos y hechos sorprendentes. Como Alejandro Magno, que cuando murió, le metieron en una tinaja llena de miel, que a su vez acabó secuestrada en Egipto. Hablando de los egipcios, estos tenían unos papiros tan picantones que no podemos mostrar aquí y que hubiesen hecho las delicias de romanos como Nerón, que no solo no quemó Roma, sino que creó su primer cuerpo de bomberos, que a su vez se basaba en el de Alejandría. Ciudad fundada por, sí, el de la tinaja de miel. ¿Sorprendido? Pues entonces no te pierdas Top 10 de la antigüedad. Solo en Historia. Deja lo que estés haciendo y engánchate a la nueva temporada ¿Cómo se titula la serie? ¿El suelo en llamas? Donde la competición Hoy vuelan chispas. Está que arde. Esta temporada nuestros retos son más grandes. Dios mío. Y solo el mejor de los mejores Esta competición significa mucho para mí, pero no quiero morir. Vencerá. ¡Hell yeah! Forjado a Fuego Trabajas perdidas Nuevo episodio mañana Solo en Historia En este episodio del Precio de la Historia le traigo al rey de los dólares Morgan Filadelfia 1895 Proof 64 Camafeo Este es uno de los buenos Bueno, esto que ve aquí es la jukebox original Un sinfonium Un sinfonium, sí Bien Es una pieza muy especial Wow, muy interesante Guay Es una máquina de Pinball Williams Line Drive de 1972 Está muy bien conservada Eso es Toma Ya tiene sus primeros puntos En mi tienda lo importante es la familia y después viene el dinero Bueno, según a quién se lo preguntes Pero lo mejor es que nunca sabes lo que puede entrar por esa puerta Esto es El Precio de la Historia Última ronda Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? ¿En qué puedo ayudarle? Le traigo al rey de reyes de los dólares Morgan Filadelfia 1895 Muy bien Camafeo Proof 64 Esta es una de las 880 monedas Proof acuñadas originalmente Muy interesante Estas monedas son como gallinas con dientes He venido a la Casa de Empeños a vender mi dólar Camafeo Liberty de 1895 En el mundo de la numismática el dólar Morgan de 1895 Continúa en el mundo de la naturaleza